Desde siempre hemos escuchado esa misma vieja frase, que Chile es una larga y angosta faja de tierra. Y bueno, la verdad, Chile es una larga y angosta faja de vida. Soy Susana, soy inglesa y llegué hace años a estudiar la comunicación de las ballenas chilenas. Soy René y siempre quiso recorrer mi país en busca de su fauna, igual que todo nuestro equipo. Y este es nuestro viaje. Encuentros cercanos y respetuosos con animales. No existe nada mejor. Los animales siempre saben que uno está ahí. Tienen generalmente todos los animales mejor visión que nosotros, mejor olfato, mejor odio. Es difícil llegar y sorprender a un bicho sin que el animal sepa cómo está alrededor. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Hola chiquitín, plomplín. Y disfrutarlo a mil. Patita de cueca en el mar. Y no cualquier golondina de mar, es la golondina de mar, pincoya. Prompecial. Es trompeta, no corneta. Chile nunca me deja de sorprender. Nunca. No, el que sabe, sabe. El que no sabe, hace un documental. Mental.